Hola a todos, ¿qué tal Diego? Hola Marcelo, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Buen viernes, digamos, o sea... Que está tranquilo, está cansado. ¿Cómo era eso de que la inflación no iba a perforar el 4% hasta fin de año? Bueno, 3 y medio. 3 y medio. Ok. Tampoco, tampoco. No lo digo por ustedes, no se suban las medidas que no es fotocarnet, digamos, o sea. Lo digo por algunos econochantas mandriles. Y sí, escucharon bien los burócratas susceptibles de fopea. Dije mandriles porque tienen el culo ardido. Ay, la forma, la forma. No entiendo bien la metáfora. ¿Cómo hacen? La forma, la forma. O sea, digamos, los únicos que le dan más importancia a la forma que al fondo en esta vida. Son los mediocres sin talento. O sea, digamos. Esos apocalípticos que repiten como loros. ¿Cómo es que, Cabo, la nueva definición de economista serían eso, no? Econochantas. Econochantas. Que todo el tiempo repiten estupideces como loros y que en la tintura les hizo mal el cerebro. Algunos que decían, no bebé ni filé ni tuque. Eh, bueno. Bueno, pero a ver, Cabo, no lo quiero defender. Vamos al paciente igual. No lo quiero defender, pero al final usted no dolarizó, que era lo que decía en la campaña. Bueno, digamos, o sea, eso viene con las reformas de segunda y tercera generación, digamos. O sea, vamos a ir de a poco. Claro, cierto son 30 años, ¿no? Ojo, hoy habló, Marce, de eso. Dijo que, no dijo esta expresión, pero dejó a entender que, de hecho, él cree que se va a una dolarización porque la gente va a empezar a hacer interacciones, intercambios con el dólar. Y además hay que esperar porque el proceso son 30 años, creo, ¿no, Cabo? Que usted dijo, hay que esperar para tener éxito. Bueno, pero eso es para que, digamos, o sea, eso es para que después digan que ¡Ay, Milena tiene el plan de largo plazo! Bueno, que no piense en el largo plazo ni en las futuras generaciones. Bueno, lo estoy haciendo ahora. Digamos, o sea, es así. Pero hay que ser un fanático del superávit fiscal, digamos, o sea, y del déficit cero para llegar a eso. El que estuvo muy bien hoy fue el titular del ANSES, ¿no? Que habló de que la caída de los saberes jubilatorios era una sensación térmica. Sí, digamos, o sea, digamos, yo le agradezco a los jubilados porque, digamos, están haciendo un esfuerzo admirable, digamos, o sea, la verdad es que lo están haciendo. Pero, digamos, o sea, ahora van a recuperar con esta, digamos, o sea, apreciación del peso. Van a recuperar un 50 o 60 y más o menos por ciento en dólares. Sí, sí. Escúcheme, usted que es arquero, ¿le puedo tirar un pelotazo cruzado? ¿Qué le pareció la foto con Isabelita? ¿De qué le pareció la foto de su vicepresidente? No, no alteres los ánimos, Diego, por favor. No, me parece muy bien que ese, digamos, sea la agenda de la vicepresidenta. Esa es una agenda personal. Está muy bien que haga la personal. Ah, mí, qué tolera, qué diversidad, qué invitación. Se ve que le hizo tan Milton Friedman y vos tan Isabel Perón, digamos. Bueno, bueno, bueno. Se ve que el mar le hizo bien, ¿no? Ver el mar, el aire de mar. Sí, estoy tranquilo. Es más, Vicky Villaruel me dijo que ahora, bueno, tiene pensado futuros homenajes, así como le hizo el busto a Isabelita, tiene pensado un busto para Osinde y otro para Margaride. Claro, Margaride, el comisario de la provincia de Buenos Aires, sí. Ese se metía en los albergues transitorios. Qué picante que se dejaba. Margaride fue famoso por... Sí, una agenda de futuro, digamos. Se metía en los que estaban de trampa en los albergues transitorios de la provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió en la Argentina. Y por eso, ¿saben qué? Hay algunos que tienen... A la esposa o al marido. Sí, tienen una agenda, digamos, o sea, que es vintage. Yo voy para adelante. Y si la gente me putea, que me putee. Pero yo sé que dentro de 100 años van a valorar mi valentía, como hoy pasa con Rocco Sarmiento. Y soy humilde. También dije que soy el heredero de Adam Smith y de Alberti. La humildad... No, y sobre todo, además que también dijo que se merece el premio Nobel, ¿no? La humildad, por eso, se las dejo a los que quieren pedir limosna. Y yo soy anarcocapitalista, así que viva la libertad, carajo. Y le recuerdo también que usted dijo que está entre los dos líderes más influyentes del globo terráqueo. Sí, y que vengo a destruir la cerramienta del populismo. Así, si algún día, digamos, o sea, vuelve algún populista presidente tipo el que me precedió, que tenga las manos atadas. Imagínate si le hubiésemos atado las manos a Alberto Fernández, todo lo que nos hubiésemos ahorrado. En eso que dice Diego, de los dos más importantes estadistas del mundo, ¿no? Usted está aquí, ¿es el primero o el segundo? Claro. Depende, si pierde Donald Trump, soy el primero, digo. Sí, digamos, o sea. ¿No sabés cómo me aplaudieron hoy, Marcelo? Hágame un fenómeno. ¿No sabés qué veces lo aplaudieron? ¿No sabés cómo me aplaudieron hoy, Marcelo? Pero mire que ni idea aplauden a muchos, ¿eh? Sí. A lo largo del tiempo aplaudieron a muchos. Pensar que el año pasado lo aplaudían a Patricia y a Chantañán, digamos, o sea. El año pasado usted hizo, se tuvo que ir enfrente ahí, ¿se acuerda? La antidea. La contracumbre. ¿Se acuerda? Y se organizó una contracumbre. ¿Cómo cambia todo, eh? Qué grano que le salió a Bandriles, ¿eh? Ahora con honores. Hoy vengo por acá, señor Milley. Ay, 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 ay. Bájenme los impuestos, señor Milley. Bueno. Pero Sturzenegger, un minuto, porque nos estamos divirtiendo realmente. Sturzenegger dijo, no nos pidan que bajemos impuestos, pídanos que bajemos el gasto. Pero ustedes prometieron que iban a bajar impuestos. Ahora no se puede pedir. Mozo, baja impuestos. Si el mozo vino a ofrecer que en la carta el plato principal era baja de impuestos. Bueno. Se lo van a tener que ganar. Bueno, perdón. Bien, muy bien. Eso insisto. Yo no vine a construir y sacarle yes boludas. Vine a destruir y derogar. ¿Fue a ver los lobos marinos? Ahí en Mar del Plata. No, porque, digamos, o sea, no me gusta el olor que tienen. Eso y el olor de las papas fritas. Claro, ahí en el puerto hay un olor a frito. Bueno, hay un olor a otra cosa, yo te diría. A la harina, a la harina, Javo. Es la harina. Es como vos, Señor Dios. Es la harina de pescado. Espere, déjeme ayudar. Ya está bien. Ya está. Basta con olores. No va a terminar bien. No, mañana te escucho a la mañana, Marcelo. Ah, bueno, gracias, gracias. Y después me manda un par de tweets. No, previo escucho a Daniel Moyo, que hace el aguante, digamos. Claro, el aguante. Está desde las seis de la mañana ahí haciendo el aguante. Y es un gran hincha de boca, por eso lo banco. Bien, bien, muy bien. Bueno, presidente. Gracias. Gracias. Gracias, Diego. Qué gusto hablar con vos. Qué gusto. Amo. ¡Zurdo de mierda! Sí, gracias. Bien. Bueno, Mar.